¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver The Lord of the Ring, Gollum, Denakon y Daedalic Entertainment. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos muestran. Es, me atrevería a decir, uno de los que mejor pintaba para este año, de los mejores, entiéndase, valorados para este año, pero está siendo uno de los peores valorados de todo el año. Visualmente ni tan mal por ahora. Hay muchos coleccionables, hay 35 coleccionables. Configuración, trazado de rayos, chaval, y se ve reflejo perfecto. Rendimiento, venga, vamos a ver rendimiento. Español, idiomas, inglés y subtítulos sí. Vale. Perfecto, pues vamos a una nueva partida. Vamos a ver qué trae, vamos a ver los primeros pasos, impresiones, tutorial, vamos a ver qué nos ofrece The Lord of the Ring, Gollum. Uh, ya he visto la primera bajadita de FPS guapa. Leed vosotros, ¿vale? No os voy a cortar rollo de la voz original de Gollum. No don't have made feel. No breath, no cheer, death not to fear. Time is not spent. Roses has no scent. At nothing you can marvel without me. But it wasn't roses, my precious. No, roses. Leed vosotros. No lilies. No roses. Which one was it, Precious? Quiet. Someone's coming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensaba que estaban exagerando y tal... Pero ahora mismo visualmente... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Smeagol! ¡Empezamos por el principio! ¡Perfecto! ¡La Montaña de la Sombra! ¡Año 3.012! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué tal! Ya la cinemática la cinemática un poquito mejor de calidad ha estado más curradilla y bueno los escenarios no se ven más lejos lo que pasa también que el modo calidad pues para que vaya relativamente bien pero aún así tiene alguna que otra bajadita de FPS se le nota a la hora de girar la cámara y eso tío tengo curiosidad por saber si es realmente tan malo como lo han puesto es unaabusia la musica capítulo 1 Espectro ok? escucha pues relativamente el muñeco se mueve bastante bien vamos al lío el muñeco se mueve bastante bien Salta Gatea, ¿vale? En plan va a sigilo, puede correr Tiene como un sentido Hostia, que bueno, tiene un sentido Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí Pues bueno, por ahora Por ahora no está tan mal, ¿eh? Como la gente lo está vendiendo, ¿eh? Como los que lo han analizado, la verdad Vale, redo y salto Perfecto Bueno, por ahora ya os digo Por ahora ni tan mal, ¿eh? Vale, perfecto Bien, bien, bien Vale, trepar es el triángulo Pero si me acerco, ¿haría algo? ¿Qué más da, tío? ¿Trepo automáticamente? Vale, ahora mismo parece que no hay cansancio No hay estamina a la hora de A la hora de De escalar Bien ¿Abajo puede que haya algo? Hay coleccionables, ¿eh? Es decir, si vais a poner el 100% y tal Tenéis que tener cuidado porque Coleccionables hay Lo que pasa es que no sé si en este capítulo hay alguno Vale Vale Aquí tiene que haber algo Ah, vale, vale Agarrarse el saliente Vale, perfecto Vale, bien Estupendo Vámonos Seguimos Pues ojo A mí por ahora no me está disgustando nada, ¿eh? No se mueve nada mal No, no No va más lejos, ¿eh? Os lo digo ya Que sí, que visualmente a lo mejor no es la leche Pero No está mal, ¿eh? Un 3,4 No lo veo Dicen que es repetitivo Es verdad que llevamos poquito tiempo Pero Un Un 6,5 Por ahí No está más lejos, ¿eh? Vale Ahora sí Ahora sí hay energía, ¿veis? Como no tiene Dónde agarrar los pies Vale, ¿qué hago? Mira el dibujo ¿Esto será un coleccionable? No, aparte de la historia entiendo Mira, aquí hay otro dibujo Vale, investiga el ruido Mira, aquí me ha dibujo La historia está contada Por ahí hay que estar en la celda Por ahí hay que estar en la celda, tío ¿Pero qué haces? ¿Qué hace? ¿Y este salto repentino? Vale Hay otra cosa No sé si estos dibujos cuentan Como coleccionables Como coleccionables ¿O simplemente Información adicional A la historia? Vale, me ha molido La voz original, ¿eh? Tiene que ser la voz Da caza al espiar Es la La voz original, ¿eh? Juraría la voz original De Gorun y Smigol, ¿eh? Ok Ok, bueno, tío Esta dinámica Me ha gustado mucho, tío Vale Solo en las paredes Las que haya la señal La marca esa, digamos Hacia arriba Vertical Ahora, por ejemplo Pues las dinámicas que tiene No me parecen malas, ¿eh? Vale Bueno, unas dinámicas Que no están malejas, ¿eh? Las dinámicas Ya os digo Las dinámicas Ahora mismo No me están pareciendo Nada malas, ¿eh? ¿Puede que haya algo abajo? Vale Cuadrado salta hacia atrás Vale ¿Hay algo abajo, tío? ¿Qué hago? ¿No pueden matarlo? No pueden matarlo, ¿no? Ni nada, ¿no? ¿Qué hago? Vale, me puedo ir ya, entiendo, ¿no? Me voy Ok, esto es un punto de guardado, ¿no? En plan... What the fuck? What? ¿Qué cojones, eh? ¿Cómo que te han visto? What? ¿Y de dónde ha salido el pavo ese, tío? Ay, mi madre Joder, pues anda que bastante... Está bastante bien explicado ¿Y qué hago? ¿Lo mato o qué? Vaya tela, vaya tela, tío Vaya mierda eso, tío, vaya troleada Vaya troleada esa cogida que me han hecho ahí Me muero, ¿no? Ay, Dios mío, tío Qué tutorial más malo, tío Qué tutorial más malo, tío Tutorial malísimo, tío No No They left What was that? And that's how far you ever went into mortal Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Muy bien. No te alejes, pero... ¿y cómo...? ¿Y ahora qué hago? Vale, bien. Ni tan mal. Ahí también hay gente que tener cuidado. Nos ven por todos lados. El sigilo es muy fácil. Sabiendo lo que tienes que hacer, el sigilo es muy fácil. ¿Ya estoy cerca? Ahora. Vale, ahora tengo que ir por el segundo. Entiendo, ¿no? Vale, no puede matar a los... Vale, L2. Aquí no entiendo, ¿no? ¿O qué hago? Va, qué mal, tío. Vale, hay que darle a la luz. Entiendo, ¿no, tío? Qué mal explicado esta, joder. Vale. Vale. Ah, demasiado... En la línea de Nakon, ¿eh? Demasiado, demasiado simple. Demasiado sencillo. Que está guapo. Que a mí me gusta esta mierda en plan sencilla. Pero demasiado... No lo sé. Vale. Vamos a ver si terminamos la primera misión. Vale. 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 bueno pues mata al escrabajo y escóndete seguir mirando vale esto si es un trofeo hay dos vertientes tenemos que conseguir el final de Gollum y el final de Smeagol vale yo voy a probar ahora por hacer un Gollum a ver que ocurriría a ver ahí está convence a Smeagol de que mata al escarabajo y se esconda convence a Smeagol de que mata al escarabajo y se esconda debemos escondernos porque porque los escarabajos despitronados aleados están siempre vigilando golum ganó la discusión vale y si y Gracias. 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 Vamos a ver lo de la comida. Aquí está. Vale, perfecto. Entonces, por lo menos, regenero... Vale, vale, vale. Y tiene cabellar coleccionable, seguro. Vale. Hostia, hay peña. Entiendo que tiene que ser por otro lado, ¿no? De carajo, me estás rayando, tío. ¿Qué hago? No, 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 no. No, 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 no. Qué mal explicado está, te lo juro, ¿eh? es que entiendo que es así que es en plan esquivar, esquivar, esquivar hasta que te salte una cinemática pero está como mal explicado tío se acabó el espectro capítulo número 1 completado vamos a ver esta intro mirad 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 ellos te trajeron ¿no? la ley oscura ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿qué le dices Sauron? ¿no? ¡ hep si Sauron ¿qué le dices? ¿qué le dices? nada nada adiós ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿qué le dices? Miguel es un chivato Bueno, la cinemática no es tan maleja, no se ve mal El tutorial es un poco mal indicado, algunas cosas, la captura de esa random que han hecho, en fin Y bueno, no estaba lejos, vamos a dejarlo por aquí, el sonido no suena mal Vamos a terminar el intro también No, no, no Esto que es, tío Ni idea Bueno, dicho gente, vamos a dejarlo por aquí, hemos hecho el primer capítulo, hemos visto los primeros pasos, impresiones tutorial El sonido ni tan mal, gráficamente, bueno, pasable Al final el juego, viniendo de quien lo ha hecho y demás, al final pues está claro que es un juego de 6 y medio, 7 Hay mucha gente que le está dando una mala puntuación No lo entiendo, dicen que es bastante repetitivo y tal Yo quería echarle más horas a pasárselo completo para hacer una evaluación perfecta Pero realmente a mí me ha molado Yo si no fuera porque tengo una cantidad de juegos pendientes que flipas, este me lo hubiera pasado entero Pero vamos a dejarlo en el capítulo número 1 Los primeros pasos, impresiones y tutorial Y si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete y activa notificaciones!